Para exportar un vídeo en DaVinci Resolve, lo primero que debemos hacer es ir al módulo de entrega, en este icono con un cohete dibujado. Una vez entremos, vemos que en la parte superior hay diferentes ajustes preestablecidos. Exportar para YouTube, H2I4, H2I5, exportar el proyecto para usar en Final Cut o Premiere. Tan solo os recomiendo usar estos ajustes para exportar los vídeos de una forma rápida y si no te interesa exportar con la máxima calidad. Pero en este tutorial te voy a enseñar cómo hacer tu propio ajuste de manera manual. Para tener un control de todas las opciones debemos hacer clic en el icono de Custom. El primer paso es poner un nombre a tu vídeo. En este caso lo voy a llamar Naturaleza. Ahora debes elegir en qué lugar de tu ordenador quieres guardar el archivo de vídeo. Voy a exportarlo aquí, en el escritorio. Pulsamos guardar. Ahora vamos a seleccionar qué parte del vídeo queremos exportar. Todo lo que esté debajo de esta barra gris es la parte del proyecto que se va a exportar. Pulsamos la tecla I para marcar la entrada del vídeo. Y pulsamos la tecla O para marcar la salida del vídeo. Ahora tan solo va a exportar esta parte que he seleccionado. Pero yo quiero exportar todo el vídeo entero, así que marco la entrada en el comienzo del vídeo y marco la salida justo cuando termina. Asegúrate que lo has hecho correctamente, ya que muchas veces quedan frames del vídeo sin seleccionar. Para ello puedes hacer zoom y arreglarlo. Una vez hemos terminado, vamos con los ajustes de exportación. En el apartado de renderizar, podemos seleccionar un clip o clips individuales. En clips individuales se va a exportar un vídeo de este clip, otro vídeo de este, otro, otro y otro. Si seleccionamos la opción de un clip, solo exportará un vídeo con todos juntos. Sabiendo esto, seleccionamos el modo que queremos y vamos a formato. Recomiendo utilizar el formato MP4. El formato QuickTime es similar, pero en mi experiencia puede dar problemas a la hora de subir el vídeo en redes sociales o páginas webs. Ahora debemos elegir entre el codec H264 o H265. El codec H264 es el codec más generalizado, y aconsejo utilizar este. H265 tiene la ventaja de que es un codec más nuevo, y el archivo ocupa menos espacio, pero es menos compatible con ordenadores antiguos. Si quieres ir a lo seguro, selecciona H264. En codificador, puedes seleccionar nativo o usar Nvidia si tienes una tarjeta gráfica de esta marca. Esto no afecta a la calidad del vídeo. En resolución, asegúrate de tener la resolución correcta de tu vídeo. No uses una menor ni mayor, en mi caso es 4K. En frecuencia de imagen, pon la misma que has utilizado en los ajustes de tu proyecto. Yo selecciono 25 frames porque he editado mi vídeo a esa velocidad de fotogramas. A continuación, en el apartado de calidad, recomiendo subir los kilobytes segundo. Añadimos un 0, o también puedes ponerlo en automático y seleccionar la calidad máxima. Ambas son buenas opciones. Por último, hacemos clic en el apartado de ajustes avanzados. Aquí, recomiendo activar la opción de redimensionamiento con calidad máxima. Si has utilizado vídeos de diferentes resoluciones en tu proyecto. Por ejemplo, imagina que todo el vídeo de la iguana lo has grabado en una resolución de 4K. Pero justo este clip lo grabaste desde 1080 porque utilizaste otra cámara. En ese caso, habría que convertir este clip de 1080 a 4K. Activar esa casilla hace que esa conversión a 4K sea máxima calidad. En audio, selecciona el codec AAC o PCM si te lo permite. Y en velocidad de datos, asegúrate que esté al máximo. Ya hemos terminado. Ahora haz clic en agregar a cola de procesamiento. Vemos que se ha añadido el proyecto a la cola. Solo tendríamos que dar a renderizar y ya empezaría a exportar el vídeo. Pero antes, si quieres guardar todos los ajustes que hemos modificado y no estar cambiando estos ajustes una y otra vez, simplemente haz clic en estos tres puntos y selecciona guardar como ajuste predeterminado. Elegimos un nombre para este ajuste y vemos que nos ha creado un nuevo ajuste. De esta manera, te ahorras el tiempo de cambiar todos los parámetros cada vez que quieras exportar un vídeo. En el caso de que quieras exportar diferentes versiones del vídeo, por ejemplo, otra versión pero con el codec H.265, pon un nombre distinto al archivo y agregalo a la cola de procesamiento. Ya tenemos los dos vídeos en cola. Ahora voy a añadir otro pero con una resolución de 1080. Así. Volvemos a cambiar el nombre y añadimos en cola. Ahora, con varios vídeos añadidos en cola, podemos seleccionar uno y renderizar solo ese. O también, puedes seleccionar los tres y renderizar todos. Así no tienes que ir exportando vídeo por vídeo. Y ya estaría. Ahora solo pulsa en el botón de renderizar y DaVinci Resolve empezaría a trabajar. Vamos al escritorio y como vemos, tenemos nuestros tres vídeos exportados. Por último, si quieres exportar tu vídeo sin perder nada de calidad, te recomiendo usar este formato. MXFOP1A. En codec, DNXHR. Y en tipo, selecciona 44412 bit o 44410 bit. Pero ya te aviso que el archivo final ocupará unas 20 veces más que el vídeo en H.264. Así que ten esto en cuenta. Muchas gracias por ver el vídeo. Creo que puede ser de ayuda si estás empezando a utilizar DaVinci Resolve. Si te interesa, te invito a ver otro tutorial o un vídeo cinemático en mi canal. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. O no.